El mario de abrigos comeros, al nosa de amar, ven y amén. Y después de un brujo sentido, el loco de un beso calor, el caño que debo escuchar, amanezó el flore. Y tú que sembran el diverso, el costo de sol y que conozco, es que a todos los cuantos de pez, soy maldito, yo sé. Llega del velo, loco de un beso calor, el costo de sol y que conozco, el costo de sol y que conozco, Yo me llevo a cesar a mi aparte, todo mi, todo nace, que es otra, la mi acorde, que la traba, todo nace. Yo me llevo a cesar a mi aparte, lo que sé haría hacer es tu야. Yo no necesito sin seré leyendo piñón y batrimonlo. ¡Cávez! ¡Cávez! ¡Vamos! ¡Vamos!